Tengo el curso de vida con el que has pasado Cuando me vivía tú me has dejado Recuerdo que en los momentos seguiremos juntos Y no puedo comprender porque ya has engañado Y hoy tengo un cuantos mal Por culpa de tu amor De noche por retear Hoy te quiero olvidar Y hoy tengo un cuantos mal Por culpa de tu amor De noche por retear Hoy te quiero olvidar Y por todo mi gente de Ciudad de Dios Nos vamos a formar a ser con los que seguiremos caribeños Y por último mi gente de Ciudad de Dios Te quiero olvidar